Y hoy, hoy 24 de marzo, esta es la imagen aquí en Imagenos. Noticias, nueve de cada diez mujeres hemos sido víctimas de algún tipo de violencia o violencia sexual en el metro de la Ciudad de México. Por ello, se lanzó la campaña No es de Hombres que busca hacer conciencia sobre el acoso a las usuarias. En redes sociales circulan dos videos. El primero, que ya acaba usted de ver, muestra un asiento exclusivo para hombres que simula el famoso y cotidiano arrimón. Ahora sí que para que sepan lo que se siente. El segundo exhibe en sus pantallas los glúteos de varios pasajeros varones a quienes no les gustó ser el centro de las miradas. Yo soy Uri Díaz Sierra y así, así se abre esta emisión de Imagenos. Ah, ¿verdad, señores? ¿Qué se siente? Ah, ¿verdad? Esto, esto es lo que está pasando ahorita. Saldo rojo en Veracruz, dos muertos en enfrentamiento entre sindicalistas en Boca del Río. Dan el último adiós a Miroslava Bridge, la periodista asesinada en Chihuahua. La PGR ya trajo la investigación. El dólar se encuentra en su nivel más bajo. La moneda mexicana es su mejor jornada en cuatro meses. Le tenemos los detalles. Y hoy concluimos nuestro serial sobre la nueva oportunidad para la gente en situación de calle aquí en el DF. Mira, amurtado, en el mundo que nos tienes. Hola, Uri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente viernes. Ya huele a fin de semana. Hoy en la Información Internacional, nuevo revés contra Donald Trump. Respecto al Obamacare, le contaré todos los detalles. Y en tu cancha, mi querido J. Severaza, ¿qué hay? ¿Qué tal, Uri? Un gusto saludarte. Excelente tarde a todos. Estaremos platicando del partido de la Selección Mexicana de Fútbol. Hoy enfrentará a Costa Rica, tercer duelo del hexagonal final rumbo al Mundial de Rusia. Y un nuevo jugador suspendido por empujar a un árbitro. Estaremos platicando al respecto. Y en el showbiz, ¿qué madrazo hay, Oscar? Madrazo. Pues sí, es viernes, hoy no circulo, así es que me vine en metro y me metieron una torteada deliciosa. Y ya estoy feliz para todo el fin de semana. En el showbiz les platico que Diego Luna dio un importante anuncio en el Monumento a la Revolución. Mientras encontramos a Sia, la cantante que se esconde abajo de una peluca sin peluca. Les tendré la foto para que vean su cara por fin. Oye, bueno, por eso de la torteada en el metro, mi querido Oscar, la verdad es que igual a ti te latió. No, pero la neta todas las mujeres la pasan de la fregada cada que las tortean ahí en el metro. Es verdad, pero a mí me gustó. Bueno, a ti, pero al 99.99% de las mujeres les cae en la punta del ombligo. Exactamente. Es violencia. Además a los hombres nos va a gustar eso. Es violencia la que se comete, es violencia de género. Y lo repruebo. Y lo repruebo. Muchas gracias con los detalles de esto y más a lo largo de los próximos 60 minutos. Aquí en Imagen Noticias, Yuri Ríaz Sierra, mi Twitter, las dos con R. Yuri Ríaz Sierra Oficial, mi página en Facebook, ya saben que ya me escriben. Yo aquí los voy leyendo. Y miren, información de última hora y con eso abrimos el noticiero. Reportan una riña en el Cerezo de Cancún, Quintana Roo. Allá se encuentra mi compañera Lourdes Cruz. Adelante, Lourdes, voy contigo. ¿Qué tal? Yo diría muy buenas tardes. Un muerto y tres heridos, uno de ellos de gravar desde el saldo que dejó una riña masiva que se registró apenas a las dos de la tarde en el Cerezo de Cancún, según confirmó el director, Sermín Burgos. Hasta el momento se habla que fueron aproximadamente 300 internos los que participaron y en este momento se declara que el penal ya estaba bajo control. Pero bueno, el tema es el número de heridos. ¿Hay alguna persona muerta, Lourdes? Sí, es un muerto y tres heridos. Un muerto y tres heridos, ¿es el saldo? Hasta ahora sí. Y bueno, pues si ya está bajo control, suponemos que este número no tendría por qué aumentar, pero cualquier cosa, regreso contigo, Lourdes. Muchísimas gracias, seguimos reportando desde Cancún. Te agradezco esto allá en Cancún, Quintana Roo. Hoy podrían reiniciar las visitas al penal de Ciudad Victoria. Esta mañana se anunció que se abrirían las puertas a las visitas de familiares de los internos de manera lenta, eso sí, y controlada. La seguridad dentro del penal se reforzó después del día de ayer, cuando ocurrió un intento de motín que fue controlado por elementos de la policía. Y mire, durante las investigaciones de la fuga se desmantelaron construcciones irregulares al interior del penal que servían como tienditas donde se vendían, entre otras cosas, comida, refrescos y cervezas. Pero a lo mejor se vendían más cosas como aquel cereal tan, tan, tan revelador, periodísticamente revelador que tuvo mi compañero Ciro Gómez Leiva sobre los penales aquí en el Distrito Federal. Y bueno, usted lo vio, se vendía absolutamente todo tipo de cosas, drogas, en todas sus presentaciones y de todas sus intensidades. Y bueno, cualquier cosa que había en ese mercado negro carcelario. En este, supuestamente nada más comidas y chelas. Precisamente ahí en Ciudad Victoria se encuentra Armando Galindo para platicarnos más de cómo están las cosas. Armando, voy contigo. Hola, Yuridia, ¿cómo estás? Te saludo desde la capital de Tamaulipas. Yo me encuentro aquí en el penal de Ciudad Victoria. Recordemos que el día de ayer en la noche, bueno, pues hubo una situación al interior donde pudimos observar cómo las patrullas, cómo las autoridades estaban vigilando, estaban haciendo un cateo. Se habla de un motín al interior en la noche de ayer que se suscitó en este penal. Hasta este momento continúan las autoridades todavía, pues, buscando a 17 de los 29 fugados de esta cárcel. La situación hoy puede ser un poco más tranquilo de lo que se vivió el día de ayer en la noche con los operativos al interior. Hay familiares que están a la espera, precisamente, de querer entrar a ver cuál es la situación, a ver si alguien de ustedes quiere platicar con nosotros rápidamente. Señora, ¿cuál es la situación al interior? ¿Cómo ven esta situación? ¿Alguien que usted...? Muy mal, muy mal, le están diciendo muy mal. Señora, ¿qué es lo que está...? ¿Qué opina de la autoridad en este momento? Pues que está muy mal porque queremos dejar la comida a la gente y no nos dejan pasar desde ayer, pues los familiares están sin comer y necesitamos que nos dejen dar sexo para dar siquiera la comida. Es desesperante. Es desesperante no ver a su familia. Sí, claro que sí. Sí, venimos a dejar la comida, ella es mi hija y su... a ver, ya sabemos que está bien su papá, ¿verdad? Pero sí queremos dejar la comida. ¿No les han dejado entrar? No, nada. No les han dejado entrar. Bueno, esta es la situación que se está viviendo aquí, precisamente, en el penal de Ciudad Victoria, tras los hechos de esta fuga que se suscitó. Déjame comentarte que las autoridades continúan todavía con operativos al interior para poder constatar que esta situación puede estar más tranquila. Se han extendido la vigilancia en busca de 17 delincuentes todavía. Se han extendido hacia Nuevo León, hacia Veracruz, hacia San Luis Potosí. De las autoridades están en busca de estos delincuentes. Y es lo que se está viviendo ya en este momento, tras esta fuga masiva que se dio en el penal de Ciudad Victoria. Yuridia, es el reporte que tenemos aquí desde la capital de Tamaulipas. Buenas tardes. Gracias, Armando. Cualquier cosa, regreso contigo. Ciudad Victoria es una de las ciudades ahorita más complicadas de todo el país y sus penales. No iban a ser, no iban a ser la excepción. Publicaron fotos de los reos que se fugaron justamente ahí en Tamaulipas. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado solicitó el apoyo de Nuevo León, Veracruz y San Luis Potosí y difundió la lista de los nombres de estos internos que se escaparon a través de un túnel de 5 metros de profundidad y 40 de largo, así como sus fotografías para que sean ubicados a la brevedad. Mientras tanto, le cuento que varios internos presumen sus celdas y sus fotos en Facebook. Inaudito, de no creerse. Esto en el penal de San Miguel de Puebla, donde por lo menos cuatro reos han publicado sus fotos a través de redes sociales, lo cual, por supuesto, lo primero que nos deja pensar es que tienen acceso a telefonía móvil, por lo menos. Con internet, claramente. En otros temas, en estos momentos se lleva a cabo el funeral de la periodista Miroslava Bridge allá en Chihuahua. La PGR atrajo ya el caso y el fiscal general del Estado, Carlos Huerta, informó que ninguno de los cuatro sospechosos que había sido detenido tiene relación con el crimen. Esta mañana se rindió un homenaje a Miroslava en la Cruz de Clavos, en memoria de los feminicidios allá en Chihuahua. Y el gobernador de Chihuahua, precisamente Javier Corral, decretó tres días de luto en el Estado por el asesinato de Miroslava Bridge. Además, se comprometió a capturar a los responsables y reconoció la labor informativa de esta periodista. Conocí a Miroslava Bridge ejerciendo el periodismo libre y crítico desde los años 90, tanto como corresponsal de La Jornada, como reportera y columnista del norte de Ciudad Juárez. A ambas casas editoriales les he asegurado esta mañana que castigaremos a los culpables. Miroslava fue una mujer valiente, su crítica aguda y puntual fue siempre un referente en la opinión pública. Pero no solo los periodistas están en riesgo en Zacatecas, los taxistas también han sido blanco de una ola de asesinatos. Ayer por la noche hubo bloqueos como protesta por estos homicidios. Desde el 2015, los taxistas han visto caer a sus compañeros sin que las autoridades den con los responsables de las ejecuciones. Para liberar la circulación, el director de tránsito a nombre del gobernador prometió una mesa de diálogo y aunque se dijo cercano a los taxistas, desconoce cifras como el número de homicidios perpetrados contra los operadores de autos de alquiler. No, no, no tengo un dato preciso, sería mentirlo. Yo solamente estoy cumpliendo un encargo, una decisión del gobernador para platicar con ese gremio que es mi gremio. Medidas como el botón de pánico, un dispositivo electrónico que avisa de inmediato al 911 sobre la comisión de un delito a bordo de los taxis, no han servido para proteger la vida de los operadores. Por ello, los taxistas propondrán a las autoridades se instalen retenes aleatorios donde también los pasajeros sospechosos sean inspeccionados por la policía. De bajar al pasaje, con todo respeto y todo, tanto a ellos como a nosotros, nos revisen, nuestros portables y también a ellos, que chamar los mochilas. Mientras tanto, los taxistas seguirán saliendo a las calles con miedo y la incertidumbre de no saber si regresarán a casa. Todos peligrosos, sí, te arriesgas a todos, pero tenemos que llevar el pan para las familias, tenemos que llevar el sustento y tienes que arriesgar. Los taxistas también exigieron a las autoridades dar con los responsables de los homicidios y que dejen de vincular a todos los ejecutados como cómplices de la delincuencia. Para Imagen, Omar Hernández. Y mire, en otros temas, cheque por favor, cheque por favor lo que ocurrió. Véanlo, pongan muchísima atención. ¡Rober! 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 Es el video del enfrentamiento de grupos sindicales de la empresa Tenaris Tamsa. La madrugada de este viernes, un grupo armado intentó tomar la sede del sindicato Unidad y Progreso en Boca del Río, allá en Veracruz. Se presume que gente cercana al ex líder sindical abrió fuego contra las personas que se encontraban en ese edificio. El saldo hasta el momento es de una persona muerta y tres heridas. Y miren, información internacional, le cuento que Venezuela califica a Luis Videgaray como servil y rechaza sus declaraciones. La canciller de ese país, Delcy Rodríguez, escribió un tuit de descontento por el papel de Videgaray en la solicitud de 14 países americanos que hicieron para liberar a los presos políticos en Venezuela y reconocer a la Asamblea Nacional. Esto dentro de la discusión de su permanencia en la OEA. Pues claramente a todos los países que digan que el gobierno de Maduro no es un gobierno democrático, pues los van a tachar de lo que se les ocurra. Endurece en el proceso de visado en Estados Unidos. Los solicitantes serán investigados de manera muy rigurosa y su pasado será revisado a profundidad, incluyendo el historial en sus redes sociales. Si proceden de algún territorio donde el Estado Islámico haya estado presente. La orden fue presentada a los consulados por Rex Tillerson, el secretario de Estado de aquel país, por motivos de seguridad. Y se aplicará también a toda Latinoamérica, a África y al cercano oriente. Y bueno, también van a endurecer el muro. El Departamento de Seguridad Interna informó que el proyecto contempla cimientos de dos metros de profundidad para prevenir narcotúneles y túneles transfronterizos. Se eligió a San Diego, California, como lugar para realizar las pruebas para la accesibilidad de este proyecto. Y esto debido al tipo de terreno que tienen en San Diego. Sobre el atentado en Londres, le cuento que ahora se sabe que Adrián Russelajao es el nombre de nacimiento de Khalid Masud, el atacante. La policía ha revelado también su rostro. Tenía 52 años de edad, estaba casado y tenía tres hijos. El cambio de nombre obedece a su conversión al Islam, aunque utilizaba muchos alias, no era el único. Entre 2008 y 2009 fue profesor de inglés en Arabia Saudita. La policía ha entrevistado a 3.500 testigos y registrado 16 propiedades. También se afirma que la muerte de Leslie Rhodes, quien resultó gravemente herida en el ataque del miércoles pasado, con lo que el saldo de este atentado ya sería de cinco, no de cuatro, sino de cinco muertos. Otros 31 heridos siguen hospitalizados. Mientras tanto, Londres lo que intenta es recuperar la tranquilidad. Irán Murtado, voy contigo para darle una vuelta al mundo. Adelante. Así es, Yuri, vamos a agarrar las maletas y los pasaportes y vamos a darle una vuelta al mundo y a toda su información. Ya se lo platicaba, los republicanos retiran su reforma a la ley de salud. Mire, hoy Paul Ryan, líder republicano en el Senado, dijo a Trump que no contaban con los votos para aprobarla. A pesar de que tienen la mayoría en el Congreso, decenas de legisladores republicanos se oponían a este proyecto. Y ya se lo platicábamos, liberan a Hosni Mubarak, la defensa del ex dictador egipcio, ha conseguido que se eliminen todos los cargos de complicidad en el asesinato, escuche usted, de 239 manifestantes al inicio de la primavera árabe, esto en el 2011. Tras 30 años en el poder y 6 detenido en el hospital militar, Mubarak regresa a su casa así como si nada. Y malas noticias alrededor del mundo. En Turquía, al menos 11 muertos en el transfagio de una lancha neumática. Tres personas se encuentran desaparecidas y se rescató a los ocho sobrevivientes. Eran refugiados que intentaban viajar de Turquía a Grecia. Es que mire, para los refugiados, precisamente llegar a Grecia es la puerta a la entrada de la Unión Europea. Y es viernes, ya ha llegado el momento de hacer un resumen de las noticias más importantes de esta semana. En esta ocasión, ¿qué nos enoja? Este video, donde se ve a un grupo de jóvenes utilizando los dientes de un tiburón sin vida, ¿para qué cree? Para abrir unas latas de cerveza, ¿cómo los ve? No se tiene el dato preciso sobre si estos sujetos capturaron al tiburón o lo encontraron en la playa, pero ¿qué tal? Esto es una falta de respeto total. Vamos a pasar a otros temas. ¿Qué nos asombra? Este rinoceronte, que no quiere cariño, lo exige. Mire cómo le pide al camarógrafo que lo estaba filmando que le rescate, perdón, que le rasque. La pancita. Y vamos a ver estas imágenes que nos divierten esta semana. Esta pequeñita de tres años de edad, llamada Estela Westrick, que le quita el solideo al Papa Francisco. Una prenda considerada sagrada y que solamente se lo quitan en momentos muy importantes durante la misa católica. Y mire nada más la reacción del Papa. ¡Papá! 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 ¡Santo susto! Antes el Papa no le gritó que no fuera egoísta, una cosa de esas, pero la verdad es que es una ocurrencia de esta pequeñita allá en Roma. Y mira, tras tanto, mira Yuri, para que se nos pase la pena de los jersey, digo, para esto de los robos, vea usted, estos jóvenes mexicanos que hacen la diferencia. Por una parte, Cristóbal Miguel García, de 17 años, desarrolló el acelerador de partículas más barato del planeta. Y ahora es considerado como uno de los 200 líderes del mañana por el Comité Internacional de Estudiantes, un estudiante mexicano. Y también, por el otro lado, tenemos a Daniel Alonso Rodríguez Pérez, quien comparte la nominación al Nobel de la Paz con el padre Alejandro Solalinde, el Papa Francisco y Edward Snow. Y así hemos llegado al final de este Vuelta por el Mundo, Yuri. Regresamos contigo, nos vemos un poquito más adelante. En la última y nos vamos, ahí te espero, Irán Mortado. Gracias. Escribe cartas cada año a su esposa. Escuche esto, cada 21 de marzo y desde hace 23 años, José Luis Casaus publica una nota en el periódico El País dirigida a su esposa fallecida, Elena Lupiáñez, quien falleciera en 1994. Este hombre español de 64 años da breves detalles de cómo han crecido sus gemelos, Yuri y Boris, quienes tenían seis años cuando Elena desafortunadamente murió a causa de cáncer. Pero todos los años, todos los años, le escribe y le publica una carta en el país. Voy a hacer una pausa, pero al regresar le voy a presentar a Diego. Hizo muy, muy particular forma de vender periódicos. Ya lo verá. Ya lo verá. Diego Escamilla es un joven de 20 años de edad que vende el periódico Excelsior en Avenida Universidad 2014. Amo lo que hago y hago lo que amo, ¿me entiendes? Que es tratar a la gente, alegrarles el día. Y es algo que me gustaría seguir haciendo toda la vida. Diego es uno de los miles de voceadores que podemos encontrar por las calles, pero él se ha ganado la confianza de la gente con un buenos días y una sonrisa. El darles los buenos días a la gente, el sonreírles, es una manera diferente. Marcar la diferencia, ¿me entiendes? Es algo que me motiva todos los días. El saber que la gente me dice que qué bien hago mi trabajo, que qué ganas le pongo, es algo que me motiva todos los días a hacerlo con más ganas, con más ánimo, con más ímpetu. Así es como este joven se ganó la amistad de la gente que incluso premia su labor. No, 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 ¿cómo cree? No, no, patrón, le agradezco mucho. Gracias, que Dios me lo bendiga, cuídense. Que la gente, ¿cómo te lo explico? Ya no me ven con cara de desconocido, sino como de un amigo, ¿me entiendes? Una persona más de su familia. Ya se acercan, me dan la mano, me preguntan cómo me va, me ofrecen su amistad, me ofrecen un apoyo más. Sé que si ayer no vendí un periódico, hoy debo de vender diez. ¿Qué tal, amigo? Buenos días. Periódico, sea tus órdenes, hermano. Que tengas lindo jueves. Señorita, muy buenos días, excelente jueves, periódico. Le agradezco la atención. Caballero, buenos días, periódico. Gracias. Reina, muy buenos días, caballero, periódico. A sus órdenes, abroche el cinturón, por favor, pídese mucho. Hace cien años, en el inicio de Excelsior, los voceadores salían a las calles a gritar el acontecer diario. En la actualidad, las nuevas maneras de informarnos a través de Internet, Excelsior y Grupo Imagen se adentran en la web y Diego lo sabe. Caballero, ¿qué tal? Excelente jueves, periódico. Se da sus órdenes. ¿Ya leíó nuestro portal de Internet, la noticia del día, patrón? ¿Dios días, periódico? Se da tus órdenes. No. ¿Ya leíste la noticia del día? No. Perfecto. Te invito a que compres tu periódico el día de hoy, si no, que nos visites en el portal de Internet. Se da tus órdenes. No. Otra de las pasiones de este joven es el rap. Amo el rap, amo la escritura, amo el cantar. Desde que tengo memoria, mis nueve años, empecé a escribir, a escribir lo que vivía día a día. Diego ha combinado su pasión por el rap y ser voceador de Excelsior. Ofreciendo el periódico Excelsior. A pesar de que la gente me diga no, me manifiesto. Vengo haciéndolo siempre por un presupuesto, pero también para que lean Excelsior. La mala noticia es que Diego hoy nos presentó su renuncia. Sí, hoy renunció al periódico Excelsior. Pero la buena noticia es que le ofrecieron una muy buena chamba a raíz de que leyeron en el periódico la historia de Diego. ¿Quién? La Policía Federal. Sí, la Policía Federal vio la nota y gracias a su entusiasmo y por supuesto esa actitud fantástica que le hemos visto a Diego, decidió integrarlo a sus filas, darle una oportunidad, darle una beca para que vaya todas las mañanas a estudiar por las tardes, para que trabajen las mañanas con la Policía Federal y por las tardes pueda seguir estudiando. Felicidades Diego y fue pues por supuesto un placer contar contigo entre la gran familia de Grupo Imagen Multimedia en Excelsior y esperemos que tengas muchísima, muchísima suerte en todo lo que hagas. En otros temas continúa recuperándose el peso. Sí, esa es una muy buena noticia también. Registra su mejor jornada en cuatro meses. El dólar se encuentra en 19 pesos con 30 centavos a la venta y en 17 con 90 a la compra. En cuatro meses ha sido su mejor momento. Así que si usted pasa por una casa de cambio, pues aproveche la oportunidad y llévelo, llévelo. Rodrigo Pacheco, tú sigues en Acapulco en la Convención Nacional Bancaria. Voy contigo, adelante. A ver, Yuri, sigo aquí en Acapulco en esta convención bancaria que hoy ya se está formalizando el cambio de esta feta entre Luis Robles y Marcos Martínez, que asume la presidencia de la Asociación de Bancos de México. Hace un rato estuvo en conferencia Colin Powell. Por cierto, me tocó ver cómo esperaba Mesa para el desayuno como un mortal más. No deja de ser interesante cómo el poder es relativo. Pero decía Colin Powell que evidentemente los muros no son la opción y mencionaba cómo esta política de polarización que ha mantenido Donald Trump no funciona. Por otro lado, también Rogoff, un economista muy prestigiado en Harvard, mencionaba que no tienen mucha idea la actual administración del Telecán y que realmente no están entendiendo mucho cómo funciona esto de la interdependencia económica entre las dos naciones. Por otro lado, Yuri, otro de los asuntos importantes que se ha discutido aquí es la ley FinTech, una legislación que está pendiente, ahora está en revisión por parte de todos los jugadores. Se refiere a la intersección de los servicios financieros de manera innovadora a través de las tecnologías de la información, esto que se denomina crowdfunding o sistemas de pago, etc. Platiqué con la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, y me decía que esto será uno de los factores que permita justamente generar una mayor inclusión financiera porque es uno de los retos importantes que tiene nuestro país. Yuri, esto es parte de lo que me dijo. De las pláticas que hemos tenido ya con el secretario del Tesoro, de lo que el secretario del Tesoro compartió en el grupo de los 20, yo creo que podemos concluir que todavía no existe claridad respecto de la propuesta fiscal, de los detalles de la propuesta fiscal que va a haber en Estados Unidos. Y ahí más bien, Yuri, vimos lo que dice la subsecretaria, estuvo en Alemania, se reunió con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Manuchin, y prácticamente todavía no hay una postura clara de qué es lo que están buscando los estadounidenses. Yuri, te mando un gran abrazo desde las costas de Acapulco, que es lo más cercano que ha estado del mar, espero pronto resolver ese asunto. No sé, yo no te creo, yo no te creo, siempre dices lo mismo, Rodrigo Pacheco, que ni te acercaste al mar, pero te vas a cada rato, caramba. Sí, Yuri, pues haré lo que pueda para nadar un poco. Muchas gracias, Rodrigo, te mandamos un abrazo enorme, todos, todos acá en el estudio. No ha terminado la crisis de identidad legislativa del PRD, la presidenta de ese partido, Alejandra Barrales, dijo que hoy entregaría a la Cámara la constancia de que Dolores Padierna ya es la coordinadora del PRD del Senado. Agregó que ella misma volverá al Senado para apoyarla ayer, ayer se reincorporó a su escaño. Dolores Padierna afirma que los senadores Miguel Barbosa y Raúl Morón renunciarán al PRD y que había que superar ya esta crisis. Es hora de dar la vuelta a la página y hacer lo que el país nos exige, trabajar en la agenda legislativa cargada de retos enormes, en materia de política exterior, en materia de seguridad, de combate a la corrupción y muchos otros temas. Pero bueno, el senador Morón es el que negó que él y Barbosa tengan planeado renunciar al PRD. Advirtió que solo se iría si lo expulsaran del partido. Dijo que seguía siendo el coordinador de la bancada y que los estatutos del PRD le impedían a Barrales regresar al Senado de la República. Y a la disputa también se subió el diputado de Guadalupe, Acosta Naranjo. Acusó a Barbosa de ser rencoroso y misógino. Reiteró que él estaba detrás de la filtración del departamento en Miami de Barrales y que Barbosa obedacía las órdenes del senador del PRI, Emilio Gamboa. Patrón. Él es empleado de Gamboa. Barbosa es el empleado de Gamboa. Yo voy a pedirle audiencia a Gamboa para hablar de su empleado. Y le voy a decir a Gamboa y a Gamboa, ¿te siguen metiendo en el PRD? Porque él es su empleado, él es el que lo está defendiendo, le está pasando los datos. Es un gato de Gamboa. Y a la media, un resumen, enfrentamiento entre grupos sindicales, dejados muertos y una docena de heridos allá en boca del río Veracruz. La PGR atrajo la investigación por el asesinato de la periodista Miroslava Bridge. Hoy se le rinde homenaje en Chihuahua. El PRD sigue sin coordinador en el Senado. Padierna y Morón alegan los dos ser coordinadores oficiales. El Senado de Estados Unidos suspende la votación por la reforma de salud de Donald Trump. Y Hosni Mubarak ya se encuentra libre. El exdictador egipcio estuvo solamente seis años detenido. Hoy juega el tri y la selección nacional se enfrenta a Costa Rica. En un momento le tengo los detalles. Y José José lamentablemente confirma que padece cáncer de páncreas. En un momento toda la información. Y hoy le presento aquí la tercera y última parte de este serial fantástico sobre las opciones que tienen las personas en condición de calle para rehacer su vida aquí en la Ciudad de México. Antonio Vieira es el primer habitante del departamento Tulipán, de hogar CDMX, desde su inauguración el pasado 31 de enero. Muy bueno, muy bonito saber conocer que digamos hay esta casa para nosotros, para reivindicarnos. Si es un hogar realmente, lo bueno es que nos ayudan aquí. No solo se trata de sus cuatro paredes, su litera y regaderas disponibles las 24 horas. Atrás han quedado las noches que dormían las esquinas y comían la basura. Mala impresión, porque casi no ayudan a nadie. Digamos, ya mal vestido, todo eso, y ya sucio, como lo mal ve. Ya veo muchos riesgos en la calle. Hogar CDMX es el rehabilitado Hotel Buenavista, que antes de su extinción de dominio, en 2012, era un sitio de prostitución infantil y trata de personas. Hoy, no queda rastro de aquel lugar. 49 habitaciones disponibles para quienes deseen volver a la vida productiva. Se les puso nombres de plantas, de flores, y es precisamente para no poner número, porque el número es muy impersonal. Para llegar a este hogar, las personas en situación de calle deben atravesar un proceso. Y el Instituto de Asistencia e Integración Social, IASIS, los acompaña. Primero, las personas en situación de calle deben asistir al Centro de Atención e Integración Social. Si tienen buena conducta y progreso en su rehabilitación, los hombres pueden acceder a una casa de medio camino. En caso de las mujeres, a la Casa Taller para la Vida, Villa Mujeres. Y desde el 31 de enero, hay un último apoyo para volver a ser independiente. El hogar CDMX es el último eslabón de un proceso hacia integración a vida independiente de personas que estuvieron en situación de calle. Este es el área de trabajo social. Aquí es donde se hacen los expedientes. Se da la primera entrevista de las personas que llegan a hogarse CDMX. Actualmente lo habitan ocho personas que pagan 300 pesos mensuales de renta. Con esta oportunidad, ahora Antonio tiene también ya un trabajo remunerado y sueños. Ir a la renta, digamos, para ver si puedo superar, digamos, mi camino, digamos, para seguir más adelante, a ver a dónde le voy a llegar. En hogarse CDMX podrá permanecer de tres a seis meses. Después, Antonio y sus compañeros deberán estar listos para hacerle frente de nuevo a la vida. Tendrá que aprender a usar las calles no para vivir, sino como puente de paso. Para Imagen, Abraham Nau. Gracias, Abraham. Qué emocionantes historias nos has contado a lo largo de esta semana. En otros temas le cuento que llegó a 25 el número de cuerpos exhumados en una fosa clandestina en Jojutla, Morelos. La Fiscalía General del Estado informó que entre los restos están los de un bebé. Familiares de desaparecidos acudieron a dejar muestras de sangre para verificar si hay coincidencia con alguno de los cuerpos. Imagínense, un bebé entre los cuerpos encontrados en la fosa. ¿En qué país nos hemos convertido? 58 personas fueron detenidas por diferentes delitos durante un operativo en el Estado de México. Las detenciones se hicieron en filtros de revisión de vehículos, lotes de autos, bares, así como 24 cateos en inmuebles donde se identificó venta de estupefacientes. La policía ya recuperó 92 dosis de marihuana, 68 de cocaína, 5 armas de fuego, 272 cartuchos y 5 vehículos. Le cuento que padres de estudiantes del plantel 13 de Conalepas, Capozalco, exigen mayor seguridad. Como le informé, un alumno disparó accidentalmente una pluma pistola contra un compañero. Hoy se revisaron las mochilas de todos los alumnos. El estudiante que disparó se encuentra detenido, mientras que su compañero, que resultó herido, continúa hospitalizado y ya lo reportan como estable. Aquí le informaremos sobre la evolución de su estado de salud. Mejor cambiamos de tema. Voy contigo, Juan Carlos Beraza. Hoy juega el trí. Adelante. Un placer saludarte una vez más, mi querida Yuri. Y efectivamente hoy juega la Selección Mexicana de Fútbol. Tercer partido rumbo al Mundial de Rusia 2018. Tercer partido del hexagonal. Estará enfrentando a Costa Rica, que en este momento se encuentra como líder de este certamen. Seis puntos tienen los ticos. México está empatado con Panamá en segundo lugar con cuatro unidades. Tres, diez para las ocho, estará comenzando el partido en el Estadio Azteca. Entonces México va por el triunfo que le permita colocarse como el primer lugar de esta eliminatoria. Además van a estar jugando Panamá contra Trinidad y Tobago por la tarde. Y en la noche Estados Unidos contra la Selección de Honduras. Estados Unidos que tiene cero puntos en este momento. También mencionar que partidos estelares el día de hoy rumbo a Rusia allá en Europa. España le está ganando al medio tiempo dos a cero a Israel. Ahí anotaron Vitolo y David Silva. Mientras que Italia le está ganando uno por cero a Albania con gol de Daniele de Rossi. La gran nota en ese partido es que Gianluigi Buffon, el capitán de la Nacional, le llegó a 168 partidos como jugador de la selección. Máximo para un futbolista europeo en todos los tiempos. Y sobre el partido de hoy es nuestra pregunta del día ante el fantasma de un Astecaso. Ya ocurrió en 2001. ¿Cuál es su pronóstico para el partido esta noche? México gana, pierde o empata. Responda en las redes sociales, en el Twitter de Imagen Yuri. También en Facebook, Imagen Noticias con Yuriria Sierra. Ahí pueden mandar su respuesta. Hablando ahora de tenis, en el Masters de Miami, el canadiense Milos Raonic superó en el abierto de ahí en la Florida al serbio Víctor Troiki. 6 a 3, 7 a 5. Partido que duró una hora 19 minutos. Con esto, el canadiense es el primer jugador que se mete a la tercera ronda. El que fue eliminado el día de hoy fue Marin Cilic. En más del deporte blanco, el señor Andy Murray está en duda para la serie de cuartos de final de la Copa Davis de la próxima semana ante Francia. Murray no pudo jugar en Miami por una lesión en el codo. Y también tiene un virus que al parecer contrajo al estar allá en los Estados Unidos. El líder del ranking del ATP se encuentra ahora en Londres para someterse a estudios y conocer qué está sucediendo con él y con su salud para que pueda regresar lo más pronto posible a las canchas. En cuanto a la Fórmula 1, este domingo estará comenzando la temporada 2017. Y el tres veces campeón, Lewis Hamilton, dominó las prácticas libres rumbo a este evento. Estará buscando este sábado su sexta pole allá en Australia, con lo que empataría Ayrton Senna da Silva. Fue líder en las dos tandas libres, mientras que el mexicano Sergio Pérez tuvo el décimo tiempo en la primera sesión y tuvo el décimo primero en la segunda. Buscará, por supuesto, mejorar en la tercera y poder estar calificando de la mejor forma posible. Y hace unos instantes la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol informó que después de abrir una investigación por lo acontecido en el partido en Frisco, Texas, entre León y Santos, Diego Novaretti, jugador de los Esmeraldas, está suspendido temporalmente mientras transcurre esta investigación. Empujó a Rosendo Bermúdez, el árbitro del partido. No hay que olvidar que Novaretti ya estuvo suspendido seis partidos de esta temporada tras un incidente en el duelo entre León y Pachuca tras escupirle a Irving Lozano. Entonces, segundo tache para Novaretti que podría ser suspendido un año en el fútbol mexicano. Bueno, insisto, de momento está sin poder jugar y ya conoceremos más adelante la decisión de la disciplinaria. Lo que tengo, mi crea Yuri, en los deportes y más adelante estoy contigo en la última y nos vamos. Muchísimas gracias, Juan Carlos Beraza. A ti, Yuri. Causa controversia la campaña de redes sociales de la Dirección General del Registro Civil en Nuevo León. Le platico, desde hace algunos días en su página de Facebook ha compartido memes difundiendo los trámites y servicios, una manera en que ellos consideran diferente y divertida. Sin embargo, algunos de los contenidos han sido motivo de queja, como el trámite para el reconocimiento de hijo, donde se ve a un changuito en lugar de un bebé. Esta imagen ya fue retirada de la página. Alertan sobre la venta de ampicilina falsa en todo el país. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios lanzó un aviso sobre falsificación de ampicilina. Se trata del medicamento Pentrexil Caps de 500 miligramos del laboratorio Bristol Myers, que ya presentó una denuncia. Se recomienda a la población no adquirir ni usar este producto, pues se desconocen sus componentes y las condiciones en las que fue elaborado. Así que, aguas. Vamos a hacer una pausa, pero al volver Oscar Madrazo nos cuenta sobre el confirmado, lamentable estado de salud de José José. Ya volvemos. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Esto que escuchamos es el talento de Sergio Vargas, un jovencito mexicano de apenas 11 años de edad, originario de Coahuila y que esta noche debuta como pianista solista en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Oscar Madrazo, voy contigo a Showbiz, adelante. Muy buenas tardes. El día de hoy, Showbiz, iniciamos con una noticia muy triste, ya que José José confirma que tiene cáncer. El príncipe de la canción informó que está siendo tratado por un pequeño tumor canceroso en el páncreas y que ya comenzó con las quimioterapias. Así es que deseamos que le vaya muy bien. Y como dice una amiga, la vida se va como agua entre las manos. Así es que hay que disfrutar lo bueno que nos toca bailando. Les platico un detalle muy curioso porque el director de Moonlight y la piratería se hicieron presentes. Resulta que Barry Jenkins, responsable de la película ganadora del Oscar, estuvo en Yucatán y ahí encontró su película en un puesto de piratería. Ni más ni menos. Le habría dado mucha emoción porque hasta una foto se tomó con ella. ¡Qué detallazo! Yo creo que todavía no se la cree que ganó el Oscar y que perdió La La Land. Y bueno, lo que me da muchísimo gusto es que el mexicano Rodrigo Prieto, que ha estado nominado dos veces al Oscar este último año en el cual no ganó, ya prepara su ópera prima titulada Bastard, Bastardo, de Martin Scorsese y será pues uno de los productores. Martin Scorsese será uno de los productores y no hay detalles del elenco, pero se sabe que la filmación inicia a principios de 2018 y seguramente va a estar increíble porque él es garantía de calidad. Bueno, con lo que les prometí, les tengo una foto de Sia sin maquillaje en Dubái. Resulta que la cantante que desde hace unos años esconde su rostro fue vista en un aeropuerto de los Eminatos árabes sin peluca, sin maquillaje y sin extravagancias. Sia decidió que quería ser reconocida por su voz, por eso su anonimato. Y bueno, es como este DJ Marshmallow que también pues siempre sale tapado y resultó que cuando se quitó el Marshmallow resultó que es el DJ Piesto. Y bueno, les platico lo que sucedió ayer con Diego Luna. Arranca Ambulante 2017 y Diego Luna dio el banderazo de salida anoche en el Monumento a la Revolución. Diego habló de lo feliz que es ver esta iniciativa suya y de su amigo Gael García Bernal, ya que pues esto se ha consolidado y les ha ido muy bien. Este año imagínense que se proyectarán 134 trabajos en más de las 150 sedes. Así es que un gran aplauso a Diego, a Gael y al cine mexicano. Ahora que pienso sobre esto, sé que había algo ahí en el back de mi mente que era como una luz roja, que estaba diciendo que algo no es correcto. Pero, you know, cuando estás en amor, no ves esos señales, incluso worse, porque primero fue solo violencia verbal. Y luego me empezó a tocar, me golpear, me golpear, me golpear, me golpear. ¿Cómo no vamos a amar a Kate del Castillo? Es una gran portavoz de este tipo de mensajes. Y esto que vemos es una parte de una campaña en la que Kate del Castillo habla de la violencia que vivió en su primer matrimonio. Ya sabemos con quién, con Luis García. Kate es parte de la iniciativa de Real Women Stories, historias reales de mujeres que busca animar a mujeres que padecen violencia por parte de su pareja a que ya no soporten abusos y pues reconstruyan su vida, su autoestima y que sean felices porque eso es a lo que venimos al mundo. A ser felices y ámate a ti mismo. Y bueno, hoy se estrena, como saben, en Netflix, Ingobernable con Kate del Castillo. Si es que ya estoy muy emocionado, no me la quiero perder. A lo mejor me los aviento todos de un tiro. ¿Tú, Yuri? No te la pierdas, mi querido Oscar Madras. Oye, el tema de la violencia de género. ¡Qué fuerza! Son muchísimas más las mujeres, independientemente de su grado académico, de su ingreso, de su edad, de su raza, de su religión, etc. Las que padecen violencia y muchas veces ni siquiera los más cercanos se alcanzan a dar cuenta. Es muy triste, es muy penoso. Así es que que levanten la voz como lo hace Kate y bueno, que se inspiren en ella. Es un asunto terrible. Gracias, Oscar. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar le cuento. La ONU lanza advertencias, hombre, cambio climático. No le cambien. Alrededor de 7 mil ciudades en más de 150 países se van a unir mañana a la iniciativa de la Hora del Planeta, con la que desde hace 10 años se recuerda la importantísima lucha contra el cambio climático. La ONU lanzó la advertencia de que las temperaturas extremas continuarán durante el 2017 y adelantó que el aumento en el nivel del mar por el deshielo de icebergs se podría acelerar en los próximos años, por lo que serán vitales las medidas gubernamentales en todo el mundo para reducir la emisión de contaminantes. Y es que el cambio climático está lejos de ser controlado. Según el último informe sobre el Estado Mundial del Clima, el 2016 fue el año más caliente jamás registrado, con un aumento de temperatura de 1.1 grados centígrados. Como dato relevante, lugares como Canadá y gran parte de Estados Unidos registraron climas más templados, mientras que en África a principios de este 2017 hubo temperaturas extrañamente bajas. Este 25 de marzo, más de 10.000 edificios y monumentos en todo el mundo se apagarán durante 60 minutos a partir de las 8.30 de la noche hora local para celebrar la décima edición de la Hora del Planeta. En la Ciudad de México quedarán a oscuras el Ángel de la Independencia, el Palacio de Bellas Artes, el Monumento a la Revolución y el Hemiciclo a Juárez, entre otros. Varios estados del país se unirán a esta medida para concientizar sobre los efectos del cambio climático y la invitación se extiende a apagar las luces de los hogares en el mismo lapso de tiempo. Con la Hora del Planeta se invita a adoptar hábitos más responsables como cuidar los océanos, ahorrar agua, reciclar, optar por productos amigables con el medio ambiente y usar menos el automóvil. Para Imagen, Brenda Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos con la información del pronóstico del tiempo. En estos momentos, el sistema frontal número 35 de la temporada está cruzando la Mesa del Norte. La masa de aire frío que le da impulso continuará generando fuertes rachas de viento hacia esta porción norte y noreste de nuestro país. Desde el estado de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con rachas de viento que pudieran estar superando los 70 kilómetros por hora. Por supuesto, también la probabilidad para la formación de tolvaneras y torbellinos. Probabilidad de algunas lluvias en el transcurso de esta tarde noche hacia partes del occidente y centro de nuestro país, hacia el estado de Jalisco, Michoacán, partes del estado de México, Morelos, Ciudad de México. No se descartan algunas lluvias ligeras y, por supuesto, algunos puntos del estado de Hidalgo y de Puebla. En el transcurso de este fin de semana se va a mantener el potencial de lluvia hacia esta porción occidente y centro de nuestro país. Hay que tomarlo en cuenta algunas lluvias ligeritas que también se pudieran estar extendiendo este fin de semana hacia el estado de Zacatecas, sur del estado de Nuevo León y, por supuesto, hacia el sur de nuestro país, hacia el litoral del Golfo de México. Está ingresando aire cálido proveniente del sur, así que continúan las temperaturas muy calurosas. Hay que mantenerse muy bien hidratados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Vamos a un corte comercial. Regresamos con más información con Yuridia Sierra. La última y nos vamos. Trump culpa a los demócratas de su reciente revés en el Congreso. Tras retirar su propia reforma a la ley de sanidad, advirtió que el Obamacare explotará. Y yo digo, pues todo en la vida va a explotar tarde o temprano, ¿no? Es la frase del viernes, todo va a explotar tarde o temprano, ¿no? Pues sí, todo explota tarde o temprano. Muchas gracias por la corrección. Decía, porque en Twitter nos dijeron que va volando de Los Ángeles a Dubái. No era en Dubái, así es que, bueno, se esconde donde sea ella. Por ahí teníamos el nombre, pero mi celular se quedó allá arriba. Muchas gracias a usted. ¿Alguien todavía algo que decir? No, ya nos vamos. Gracias, que tenga usted un extraordinario fin de semana. Nos vemos el lunes aquí a las 12 en el 3. Aprovecho. Bye, bye.